de la Facultad de Ciencias Empresariales 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 de Ciencias Empresariales de la Facultad 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 de Ciencias Empresariales Bueno, no solo suena interesante, sino que uno dice como por dónde le metes la relación. Los objetivos de desarrollo sostenible son un segundo impulso que hacen las Naciones Unidas por llevar conciencia a que los gobiernos y la ciudadanía en general se comprometan por los desarrollos equitativos en todo el mundo. Primero tuvimos los 10 primeros objetivos del milenio donde se proponía minimizar esas brechas que habían en el momento y ahorita, bueno, ya son 17 los propósitos y creo que en esta ocasión, bueno, en su primer momento también, los objetivos del milenio tuvieron mucho impacto, pero creo que en este momento esos objetivos de desarrollo sostenible se han relacionado con todas las áreas profesionales y hacen parte del logro, del aporte de esas funciones empresariales o profesionales con miras a aportarle a esos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que esos ODS son bien interesantes y qué rico poderlos enganchar con el tema de la contaduría. Mi doctora Andrea, ¿cómo enganchas tú los ODS a la contaduría? ¿Cuál es el papel del contador público frente a esos objetivos? Pues me encanta efectivamente el tema porque estos objetivos de desarrollo sostenible, como dice Jairito, pues vienen de los ODM, cuando empezó este milenio pues se reúnen las naciones del mundo para identificar cuáles eran esas problemáticas que efectivamente nos estaban afectando como nación, que después de dos mil años todavía teníamos unos problemas de pobreza, de hambre, de analfabetismo, todavía enfermedades sin cura, pero pasa algo muy particular en esa transición entre los ODM y los ODS y es que para el dos mil quince cuando tenemos que entrar a revisar qué pasó con el cumplimiento de esos primeros ODM, pues sí, los estados habían hecho y los países habían hecho unos avances significativos, pero también reconocen que no son los únicos que tienen esa responsabilidad, ¿no? y que también tenían que entrar unos actores muy estratégicos que hacen parte de los estados a participar en la consecución de estos ODS, que son las empresas y es ahí donde entonces nosotros vemos ese papel preponderante, no solamente obviamente de los contadores, sino como dice Jairo, de todas las disciplinas y es un tema que a mí me parece muy interesante porque antes todos los temas de las Naciones Unidas los dejábamos por allá ajenos a nuestro imaginario, ¿no? O sea, eran temas para politólogos, internacionalistas, de pronto economistas, de pronto abogados, pero que hoy nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad entienda que los ODS es responsabilidad de todos, es lo que me parece más maravilloso. El contador tiene ahí un papel muy importante porque recuerden que el contador público da fe pública de efectivamente que esas empresas son unas empresas que son transparentes, que son viables, pero también tienen que garantizar que esas empresas son sostenibles, son sustentables, que cuidan los recursos, que son buenas empleadoras y que además generan esa responsabilidad social. Entonces, se han generado una serie de documentos, de reportes, por ejemplo, está el reporte de competitividad, por ejemplo, que tanto vemos y hay otra serie de cosas interesantísimas donde los contadores tienen un papel muy relevante. ¿Quién es el micrófono? Qué interesante, mi baja Andredita, porque le das continuidad a los temas que hemos tratado en dos programas con Luisa, con un invitado muy especial, el doctor Arturo Morales de la Universidad de UNAM, donde hemos hablado de sustentabilidad y en donde él nos recordaba cuáles son las características de una empresa sustentable y cómo se está luchando hoy en día, el apoyo financiero que tienen desde los gobiernos, las empresas que son sustentables, de las muy poquitas empresas sustentables que hay todavía en Latinoamérica. Entonces, parece que estaría como todo por hacerse y todo por contarse. Se le fue el audio mío. Dale, Andredita. Acá, no, acá los tengo. Los oigo. Dale, ¿qué opinas de todo ese panorama que hay en Latinoamérica y en Colombia sobre sustentabilidad, sobre la aplicación de esos objetivos y demás? Es que es la única forma. Es la única forma donde vamos a tener crecimiento social es a través de las empresas. Y nosotros que formamos profesionales de las ciencias empresariales, pues ellos tienen que aportar muchísimo para lograr esa sustentabilidad. O sea, Jairito, que se la pasa trabajando con proyectos sociales, Uniminuto, que es una universidad con un enfoque social tan importante, esto no puede estar alejado a la formación de nuestros estudiantes. Ellos tienen que entender que a las empresas donde lleguen, porque las empresas que ellos mismos formen, deben cumplir con estos principios de sustentabilidad. Porque además, si nosotros vemos, hay unos gremios importantísimos a nivel mundial que están rodeando estas empresas, no solamente por los beneficios tributarios, bancarios que van a tener, sino porque efectivamente hay que crecer, pero hay que crecer con responsabilidad. Creo que el debate que se está dando a nivel mundial, y es que estamos acabando los recursos naturales, y viene el dilema. Por un lado, estamos hablando que el objetivo dos es erradicar el hambre, pero por otro lado, estamos viendo cómo cada vez botamos más alimentos, contaminamos más, hay un montón de basura en el ambiente, en todos los países, entonces, ¿cómo así que hay unos que aguantan mucha hambre y otros que están botando cosas? Entonces, usted como profesional y usted como contador, en este caso, venga, tiene que garantizar que esas empresas de verdad sean juiciosas y hagan el ejercicio bien, y si no lo están haciendo bien, además, ¿dónde queda la ética profesional? Y en este caso, la ética del contador. Entonces, son ejercicios que de verdad para mí son muy interesantes. Además, le abren el panorama a los estudiantes, ¿no? Lo sacan también como de siempre estar pensando en el balance, en el estado financiero, sino mire la empresa como ese todo donde usted trabaja, no solamente la parte contable, sino todas las generalidades. Mi profe Andrea, de acuerdo con lo que estás diciendo y para explicarle un poquito a nuestros oyentes, ¿cuáles serían las variables que intervienen, por ejemplo, para poder llevar a cabo estos objetivos? Bueno, como decía Jairito, son 17 objetivos, que es la famosa Agenda 2030, ¿no? Pasamos de 8 a 17, y no es que los 8 no se hayan cumplido, pero es que los 8 también eran muy generales. Para esta época, vemos que hablamos ya no solamente de analfabetismo o de educación de la primera infancia, sino de educación en general, que si lo comparamos con el informe del Foro Económico Mundial, tiene que ver con competencias. Vemos también que el tema ambiental ya no es solamente un objetivo, sino que tienen tres objetivos, cuatro, si incluimos ahí el del agua, tenemos el tema de equidad, de igualdad, separamos el hambre de la pobreza, pero a mí me parece que lo más interesante son los tres objetivos en los que las empresas dijeron, sí, yo tengo aquí corresponsabilidad, que es el objetivo número 8, que es el de industria, innovación, infraestructura, el 9, que es el de producción y consumo responsable, y el 12, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, porque si hay trabajo, pues efectivamente, la gente que está en condiciones de pobreza, pues por lo menos tendrá un ingreso, porque ahí también podríamos dar un debate sobre lo que es y no es la pobreza, ¿no? Pero esos tres objetivos, el 8, el 9 y el 12, donde efectivamente las empresas tienen esa responsabilidad, me parece que son el plus donde nuestros estudiantes deben trabajar. que son los objetivos, ¿Qué es lo que es la búsqueda de esos objetivos de desarrollo sostenible, esos tres que deben impactar directamente a las organizaciones, al medio empresarial, a todo el sector industrial productivo, a todos los sectores industriales y productivos los debe impactar y esos tres de alguna manera van a permitir que muchos de los otros se logren minimizar o disminuir. si hay unos saludos justos, pues muy seguramente va a haber menos hambre. Si hay un crecimiento sostenible, muy seguramente vamos a tener un mejor medio ambiente. De los ocho objetivos iniciales, de los ocho objetivos del milenio, tal vez el que más lastimado salió al cierre del 2015 fue el tema ambiental, porque en radicación de la pobreza, en enfermedades, en salud, en mortalidad, casi todos los indicadores lograron que en cifras cercanas a un 50%, casi todos lograran disminuir. Pero el único que, digamos, se rajó en ese proceso fue el ambiental. Entonces, sí creo que es responsabilidad de nosotros como empresarios ese manejo, esa medida. Yo lo he planteado, lo planteo en mis clases de innovación con los muchachos y digo que hasta qué medido, hasta qué punto nuestro actuar empresarial puede ser maquiavélico, porque el fin justifica los medios. Entonces, no importa si acabamos con una selva porque necesitamos la madera. No importa si gastamos cuatro litros de agua para producir un litro de gaseosa porque estamos produciendo gaseosa. Es decir, no importa los daños que podamos estar haciendo. Miren, por ejemplo, aquí cerca a Bogotá, cuando crecieron tanto las empresas que hacían el tratamiento del cuero de ganado, allí nomás en Villapintol, todo el daño en el río Bogotá y no importaba porque lo importante era que había producción de cueros. Entonces, yo creo que son cosas que hay que mirar desde el sentido de, bueno, listo, debemos de ser productivos, pero también debe haber la mirada de cómo nos protegemos. Aquí en Colombia se logró, gracias al ministro de Medio Ambiente en su momento, que nos cobraran la bolsita por el mercado, pero ¿de qué nos sirve llevarnos una bolsa de tela para recoger el mercado si todo lo que echamos dentro de la bolsa viene en bolsas plásticas? Entonces, ahí es donde yo creo que nos falta política pública, yo estoy convencido que a medida que en el momento en que se genere una política pública se van a generar productos y procesos nuevos que van a permitir el no daño al medio ambiente, pero por ahora pues lo cómodo y lo fácil es seguir dañando. no sé si ustedes han oído hablar por ejemplo de la isla de plástico del Pacífico y el impacto que eso es que uno dice bueno, ahí tenemos que pensar lo distinto. Pero miren que yo creo que esta generación de jóvenes es mucho más consciente. Si nosotros vemos cuando se empieza a hablar de esta sostenibilidad más o menos en los ochentas si se acuerdan visita no que era un bebé pero nosotros escuchábamos el tema de el deterioro de la capa de ozono y el calentamiento global pero era un tema que ajá o sea por un lado hablaban del calentamiento global y por otro lado estaban saliendo los spray todos los empaques de aluminio porque además contrasta con el tema del capitalismo y del consumismo. Creo que esta generación es mucho más consciente de esto por ejemplo ve uno las cadenas en tema de moda de la ropa hecha con reciclaje de donar la ropa hay campañas sobre por ejemplo tú hablabas del tratamiento que se le da a la marroquinería pero también la cantidad de agua que se necesita y que contamina la producción de un jean decolorizado o con efectos entonces creo que nuestra generación o bueno esta generación es mucho más responsable nuestros jóvenes son más conscientes de eso ve uno más estos jóvenes que prefieren por ejemplo hacer un turismo mucho más ecológico mucho más sostenible de ir a conocer unos sitios poco explorados de recoger el papel miren que hablaban vi la semana pasada un informe sobre cómo ha bajado el consumo de cigarrillo por ejemplo cuando nosotros en los 80 y en los 90 pues lo más play era fumar en cambio pues ellos son más conscientes del daño que eso hace hay muchas empresas que están trabajando productos biodegradables el jabón el champú entonces creo que esta generación es mucho más consciente nosotros desde el programa tuvimos el año pasado un grupo con una compañera de ustedes de la mesa la propia Diana Quintero y se creó un grupo que se llamaba los Chainmakers y era un grupo de los estudiantes de contaduría pública que trabajaban estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible hoy adicional de Chainmakers contamos con un semillero de investigación que se llama EcoBienco y es la economía del bien común para que nuestros estudiantes de contaduría vean eso el espectro de venga más allá de la empresa hay un mundo y usted hace parte de ese mundo y su responsabilidad como persona no como profesional no como contador es garantizar que este mundo se sostenga o cómo vamos a hacer si cada vez aumentamos más la brecha si cada vez deterioramos más entonces creo que esta generación es mucho más consciente de esos temas hay que interesante tengo una una inquietud mi duda Andrea evidentemente los objetivos de desarrollo sostenible están integrados en el plan de desarrollo y de alguna manera forman parte de las políticas estatales y de gobierno pero daría la impresión de que las políticas públicas se quedan cortas realmente para hacer realidad esos objetivos ¿qué visión tienes tú? Sí creo que creo que nuestras políticas públicas se demoran mucho y pues desafortunadamente y es algo que pasa no solamente en Colombia no en toda Latinoamérica y es que las políticas seguimos teniendo unas políticas públicas muy débiles y de pronto también muy maleables para favorecer seguir favoreciendo un poco a la gran empresa y no a toda la sociedad miren lo que todavía nosotros estamos discutiendo con el fracking pues hay países que tajantemente dicen no y nosotros todavía lo tenemos en debate por ejemplo entonces uno dice hombre pero ¿qué estamos esperando? o sea si ya es una decisión mundial si ya tenemos ejemplos donde dicen que no y los países que la están utilizando pues siguen siendo países en vías de desarrollo donde es una explotación brutal hombre ¿a quién se quiere parecer? ¿cuándo vamos a dejar de ser un país en vías de desarrollo para convertirnos en un país rico así hagamos parte de la OCDE? entonces y eso también es un tema de conciencia porque César creo que nuestros estudiantes también tienen que meterse más con los temas del Estado y eso no quiere decir que se vuelvan políticos eso es un poco que se vuelvan unos sujetos de derecho que entiendan que hacemos parte de un país y que cuando usted habla de política no es ni de izquierda ni de derecha simplemente pues que le interesa porque usted vive aquí si usted no se comporta o no le importan las políticas de su país pues entonces apague y vámonos porque si usted lo que va a hacer es caso pues entonces ¿dónde está su pensamiento crítico? ¿dónde está su aporte a este país? creo que nosotros como país hemos avanzado mucho con esta Agenda 2030 y a mí cada vez que le escucho a un estudiante hablar de los ODS profesión que sea o de la Agenda 2030 a mí me salen corazones del corazón porque digo bien hay un maestro detrás de todo este cuento abriéndole un espectro mucho más grande al estudiante y diciéndole usted sabía de los ODS usted sabía de los informes de competitividad del World Economic Forum usted sabe en qué puesto está su país porque eso les abre un panorama y les permite darse cuenta que Colombia es así de chiquito frente al mundo pero pues que las semillitas van haciendo ahí su tarea cuando miramos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible uno podría cómo decirlo cómo escalafonar cuál es más importante si todos son tremendamente importantes mi profe Andrea si uno habla del fin de la pobreza si uno habla de la igualdad de género si uno habla de la energía el trabajo decente el consumo responsable podría llegarse a pensar que la prioridad en cada objetivo depende de cada sociedad de cada país de las necesidades más evidentes de cada país pues no deberían lo que decía Jairo era muy importante y es que si se arregla uno se mejora el otro obvio nosotros como educadores diremos que el mejor será pues la educación sabemos que un país o una generación o una cultura sin educación pues desde ahí radican el resto de los males pero lo que sí es es que se tiene que trabajar conjuntamente en todos y sobre todo a mí me parece de verdad vergonzoso que en pleno siglo XXI estemos hablando de pobreza estemos hablando de hambre estemos hablando de analfabetismo cuando vemos por ejemplo que la industria farmacéutica es de las industrias que más dinero mueven a nivel mundial y que todavía no existan curas para unas enfermedades tan básicas como el VIH bueno no es tan básica pero quiero decir cuánto lleva el VIH y no se ha podido lograr una vacuna que todavía la gente se muera por temas de picaduras de insectos pues miren lo que está pasando ahoritica con el tema de la vacuna del COVID entonces terminamos volviendo a lo mismo ¿no? ¿qué prima? ¿los derechos de los ciudadanos o los derechos de las empresas? porque para nadie es un secreto todo el poder que tiene la industria farmacéutica pero hay que trabajar en todos a la par obviamente ¿qué le dice la ONU a los países? si es pues usted revise dónde está dónde tiene más problemas o sea si usted es un país donde la mitad de su población es pobre pues hacia allá tiene que trabajar nosotros que tenemos todavía regiones con pobreza y la miseria absoluta porque son los que están por debajo de los pobres entonces tendremos que entrar a los miserables suba a los apobres y a los pobres saque a los de pobre bueno la ONU le dice a los países trabaje por esos indicadores y eso es lo que usted quiere atender hay países por ejemplo Suiza o los europeos donde dirán pues por educación no tenemos problema ese ya está resuelto porque tenemos educación gratuita buena educación ese ya lo tienen cubierto nosotros todavía estamos garantizando que los niños dejen de trabajar en las minas y vayan al colegio que dejar de formar tener tanto profesional desempleado que entonces si usted va a formar gente garantice que tiene empleo porque entonces tenemos ahí una crisis social grandísima mi hijita lo que pasa es que estamos en ese negocio de la política y ese negocio de la política es beneficiar al amigo al que le unta el bolsillo al que le pone la plata para que llegue a presidente y entonces a esos son a los que no se tocan y ese es el modelo político en que nos movemos es triste además nuestra triste historia vieje cuchito yo creo yo creo que André toca un tema que me parece fundamental y en mi concepto creo que es el punto de partida y es cuando ella habla de su semillero del bien común lo dijimos en otro programa también la importancia del bien común yo en mis clases de innovación que obviamente tienen un sentido social muy grande bueno los demás también pero ahí profundizo mucho más les digo a los muchachos pregúntele a su contador o al contador de su empresa dónde encuentra el balance social de la empresa porque todos muestran sus balances contables pero se supone corrígeme si estoy equivocado André se supone que el balance social es también una condición obligatoria para todas las empresas dónde están los balances sociales que presentan las empresas ahora ahora vemos que hay efectivamente más empresas que tienen que responder a eso hay una muy buena práctica me gusta mucho perdón niños ya hágase la luz vas de gacha las que estos las las famosas rendiciones de cuentas que ahora hacen las empresas eso a mí me parece fabuloso porque ahí muestran la transparencia que tienen y ahí está ese balance social porque es no solamente cuánto entró cuánto nos gastamos cómo fuimos deficientes mire todo lo que vendimos sino eso cuánto usted aporta en proyección social en campañas de capacitación y de mejora de sus empleados por ejemplo que claro sabemos que para las empresas esto es reducción de impuestos y bueno el fin justifica los medios no importa cómo lo haga desde que sea para un beneficio común pero efectivamente sí lo tienen que hacer ese reporte corporativo que ahora tienen que entregar las empresas es fabuloso y la ley lo exige o sea no es que las empresas no lo quieran hacer por eso ahí la importancia del contador porque el contador tiene que garantizar que las empresas sean esos agentes económicos y sociales y ambientales correctos para la sociedad porque si no vamos a seguir teniendo la empresa del amigo la que va y contamina un cerrejón que no pasa nada porque como ya está ahí ya tenemos un contrato y lo que hacemos es que se lo renovamos y lo único que nos deja es la contaminación ambiental y cuidado le dice algo porque va y nos demanda entonces dice uno es decirle al estudiante venga eso está bien esas buenas prácticas están bien no no están bien usted tiene que trabajar para que las empresas mejoren sus buenas prácticas y esos reportes y esos balances los tienen que entregar las empresas y el contador sabe que los debe pedir porque eso garantiza efectivamente frente a la DIAN y frente a todo que es una empresa socialmente responsable profes el cuarto objetivo habla de una educación inclusiva una educación en la que existan las oportunidades cuál es la perspectiva que tienen ustedes en este punto frente a nuestro país y cómo estamos en este en este objetivo si se está cumpliendo o qué es lo que tanto falta también para crear nuevas oportunidades Luisita qué pregunta tan difícil pues vuelvo y digo creo que para nosotros la educación es la solución a muchos males creo que 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 por eso estamos metidos en esto porque sabemos que que educando la gente a futuro va a tener una mejor postura una mejor conciencia una mejor toma de decisiones Colombia Iván creo que que necesitamos una reforma a la educación grandísima nosotros seguimos educando como se educaba hace 50 años los que tenemos hijos grandes vemos que vieron lo mismo que nosotros vimos cuando estábamos en el colegio bajo la misma forma un profesor un libro una guía y vemos también en los países que tienen unos buenos estándares de educación que toda su revolución de país fue a través de la educación o sea hay países asiáticos que de ahí nos dejan un ejemplo grandísimo de cómo cambia la educación de la gente y verá cómo esto automáticamente mejora todo mejora el crecimiento económico mejora la calidad de vida mejora el uso de los recursos o sea es que ni siquiera habría que plantear unos objetivos porque las cosas se van dando por naturalmente de una forma espontánea creo que ahí nos falta mucho yo no sé si si hacer parte de la OCDE por ejemplo cada vez que nos dan duro con los informes de PISA y con todos los informes que dan de educación de pronto ahí eso genera alguna conciencia de venga habrá que hacer las cosas mejor pero para todos no puede ser solamente el top del colegio privado porque entonces si usted no tiene para estudiar en un colegio privado o en una universidad privada le toca lo del estado que entonces no es tan bueno pero pues no hay más entonces eso es un poco ese ejercicio que yo tengo sobre la educación no sé qué quiera decir el cuchito o el profe CESA yo sí quisiera mi hijita decirle a la señorita Luisita yo creo que la educación es el punto de partida no por educar a todo el mundo eso es necesario no porque eduquemos solamente en bien común eso es importante definitivamente si miramos el punto de partida de todas las razones que nos llevan a esos objetivos de desarrollo sostenible el tema está en la riqueza entonces a los que hay que educar esos son los ricos el problema de la pobreza no son los pobres el problema de la pobreza son los ricos que son los que generan la pobreza a esos son a los primeros que hay que decirle venga papito siéntese aquí y entienda que no es solo usted en el universo que el universo somos muchos más que no haya afán de descubrir agua cuando en África se mueren todos los días cientos de niños porque no tienen como tomarse un vaso de agua en la guajira necesito un vaso allá tan lejos hay mi querido Cuchito toca un tema es un tema complejo estamos hablando de un tema de un programa político que vamos a ver próximamente y Cuchito está que me pica la lengua hoy porque varias cosas primero muy importante lo que contestando la pregunta de de Elisa y lo que dice Andréita mi profe Andrea aquí hay un círculo vicioso peligroso es decir la educación es un privilegio la educación de excelencia es un privilegio muy reducido a muy pocas personas y fuera de eso hay un alto concepto de que la educación en general es una educación con modelos anticuados y francamente mala por eso los resultados en pruebas internacionales sin que evidentemente solamente esas medidas sean válidas para establecer el nivel de un país y el tema de la riqueza es un tema tan complejo yo creo que la riqueza no hay que estigmatizarla yo creo que hay personas que producen riqueza y también ayudan a construir país pero el problema es esas brechas tan grandes que hay entre ricos y pobres el problema es cuando por ejemplo en el Congreso se está ya en segundo debate aprobando un proyecto de ley para aumentar el número de congresistas o sea en un país que está en pandemia en un país donde hay tantas personas con banderas rojas la verdad suena a un reto terrible a la sociedad que está aguantando hambre decirle no me interesa su realidad pero necesitamos 50 congresistas más 50 personas más de la rosca política que me ayuden a pasar mis proyectos en limpio y que se ganen la módica suma de 34 millones de pesos cuando como lo comentaba Andredita aquí hay miles millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza entonces son temas fuertes y que hay que ir analizando creo que la educación es la base de todo creo que cuando uno mira ya sabemos además cómo cómo funcionamos nosotros frente a a ese desequilibrio precisamente como no tenemos educación pues entonces es cuando reaccionamos de forma violenta porque eso lo vemos cada vez lo vimos desde desde el año pasado en noviembre con las manifestaciones de de toda suramérica que todas se dieron de una forma pues violenta y las las vimos pues hace dos meses con el tema de del caio un mes y pues vemos que efectivamente esa sociedad cansada de esas desigualdades pues es una sociedad que responde de una forma agresiva ahora pues no es por el maltrato de un año no es por el maltrato y la opresión de décadas entonces entonces eso es como lo angustiante y es la forma como se reacciona frente frente a las problemáticas y que lo hacemos de una forma agresiva yo creo que ese me importa un culismo del congreso al querer aumentar su capacidad de robo y más ladrones obviamente es el sentido opuesto a la voluntad del pueblo que está cansado que ha pedido que busca que incansablemente ha pedido que se minimice el congreso pero obviamente los pícaros pues siempre quedan tener más tajado no y además de lo que están diciendo ustedes que es preocupante ahora pensar por ejemplo en el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico después de esta pandemia como estaba nuestro país con el tema del desempleo no me quiero imaginar cómo vendrá el 2021 pensando en este objetivo sobre todo cuando muchos empleadores han aprovechado una realidad mundial pues para abusar de los derechos de los trabajadores o sea es innegable que hay una realidad que hay una pandemia que hay empresas en crisis que hay empresas que han parado mucho tiempo eso es innegable y es claro que hay una recesión mundial pero de ahí a pasar a abusar de los derechos de la gente disculpándonos siempre en la pandemia pues creo que es un escenario diferente claro y por eso el objetivo habla de trabajo decente ¿no? claro no al trabajo infantil no al trabajo en minas pero también si ahora como las empresas se dieron cuenta que este modelo funcionaba que es mucho más barato pues hay que mirar también ahora cómo va a ser esta contratación ¿no? no va a ser teletrabajo trabajes de su casa yo le pago menos y pues si le sirve bien y si no pues tranquilo que detrás suyo hay un millón por ahí de trabajo entonces eso lo que va a generar es que no va a haber crecimiento económico porque es que es una realidad o sea si tú ganas pues obviamente vas a mejorar tu calidad de vida y al mejorar tu calidad de vida pues vas a empezar a gastar y a consumir más lo que pasa es que por eso hice trabajo decente y consumo responsable ¿no? porque entonces tenga tres carros contamine más consuma más entonces es ahí un tema de educación porque todo tiene que ver es con la educación si usted ahora va a tener el privilegio si tiene el privilegio de ganar más pero si es un tema con las empresas pero bueno ahí está para eso se necesita el contador y que garantice que efectivamente esas políticas de contratación que tienen las empresas son correctas son justas se está pagando lo de ley y que pues no se están violando los derechos de los trabajadores porque ahí está otra de los elementos de la sostenibilidad ¿no? es que usted tiene que ser socialmente responsable no solamente con los de afuera sino también con su cliente interno pues que son sus empleados en este punto señor yo creo perdón Cesarito yo creo que ahí hay algo que es bien importante y es que esta pandemia nos ha enseñado que hay una nueva forma de esclavitud laboral y es el trabajo en casa sí señor eso es cierto o sea por un lado es una bendición tener trabajo pero evidentemente si es una una manera esclavitud en el sentido de que realmente uno tiene que estar disponible como 25 horas de las 24 del día y se acaban los horarios y demás claro ya ya no rompes ya no hay brecha en de bueno me voy de la oficina y me voy para la casa así me lleve trabajo ya no tienes ni siquiera la hora de ir en tu carro escuchando música o escuchando las noticias ¿no? porque ya cambias de la mesa del comedor a la mesa del computador inclusive la hora de almuerzo pues ya uno no se toma la hora de almuerzo sino uno tiene chip de que está almuerzo y ahí mismo va a trabajar de una vez o sea no se toma como el tiempo de antes en la oficina compartir con los compañeros y si uno está solo peor es cierto en este momento del programa siempre digo que el tiempo en radio se pasa muy rápido más cuando estamos entre amigos más cuando charlamos sabroso y siempre tratamos de cerrar generación empresa con un mensaje que le envía a nuestra mesa de trabajo y nuestros invitados especiales a toda la comunidad a nuestros estudiantes profesores administrativos oyentes del 1430M y seguidores de las redes sociales de Niminuto entonces quisiera que cada uno de ustedes por favor le envíe un mensaje a nuestra comunidad del programa profe Andreita bueno no quiero decir a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros oyentes y ahora ¿cómo se dice eso? seguidores en redes y la gente que nos ve por todo lado que nosotros como academia hemos demostrado nuestra capacidad para adaptarnos ¿no? entonces este programa que se hacía muy juicioso en un estudio de radio pues ahora lo hacemos por acá que es un programa que se ha mantenido bellísimo con unos temas tan actuales y tan importantes nosotros tenemos como parte de nuestras estructuras metodológicas los podcasts del programa de generación empresa porque si nos parece muy útil que los estudiantes escuchen en estos diálogos y se den cuenta de las opiniones de sus profesores y de gente en general que ustedes invitan a la comunidad entonces pues aquí generación empresa hay para hartísimo rato muchas gracias Andreita por las palabras y por estar hoy en nuestra mesa de trabajo Luisa María sí apoyo totalmente a nuestra directora y sobre todo lo que ella comentaba de que el pueblo informado no será engañado entonces la invitación es a que continúen estudiando que como dice Cuchito no coman cuento hay que indagar hay que tener crítica argumentación y todo eso nos los da que los libros los periódicos indaguemos investiguemos diferentes fuentes para no quedarnos solo con lo que nos muestran en las noticias mi querido profe Jadito yo creo que el llamado es a que quienes ya son graduados y desempeñan espacios en empresas y quienes se van a graduar y en tiempo van a tener esa posibilidad somos nosotros los empresarios definitivamente los primeros responsables de esta situación porque ese afán y ese necesidad de riqueza de quienes la tienen es la que ha llevado al caos social al caos económico a las brechas de desigualdad a las brechas de inequidad y en la medida en que nosotros actuemos con una conciencia social y que llevemos a nuestras empresas por ese sentido creo que es la medida en que podemos aportar un granito de arena a ese 2030 qué bueno Jairito en este momento reiterarle mi gratitud y a la mesa de trabajo a la doctora Andrea Vivian Medina por su participación en el programa sabe que las puertas de generación de empresas siempre están abiertas para ti para tu programa y para todos cuando quieran estar acá qué bueno ver hoy en la mesa a todos a Luisa Jairito a todos un saludo muy especial a todos nuestros oyentes 14.30 AM lunes y viernes 4 PM en www.radioneminutoradio.com.co en nuestras redes sociales y próximamente en el canal de YouTube de sede principal donde estarán todos estos programas para el alcance de todos un abrazo para todos cuídense mucho Dios los bendiga chao chao